...de contradicciones por resultados electorales, por diferencias territoriales... ¿A qué se debe este tipo de situaciones, doctora? El pensamiento está cada día más deformado en la humanidad. En cuanto más tengamos la enseñanza comparativa y competitiva, es la cosa más razonable que suceda eso. Tan es así que usted entiende que es Nicaragua, que es nicaragüense y yo entiendo que es el barrio. Y nació en las mismas tierras y tiene las mismas necesidades, tanto del semejante usted como del semejante yo. Mientras estemos pensando inadecuadamente, siempre habrá un mundo competitivo y comparativo. Que nos da esta sociedad tan insólita, que teniéndolo todo servido, porque todo el que nació hasta que murió, estuvo servido por la vida misma. Todos estamos seguros que vamos a vivir hasta que nos vamos a morir. ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta inseguridad? Es una organización social que nosotros mismos hemos implantado. Por eso la genética, cuando habló, hizo un movimiento que se llama GSA, donde todo el mundo aprende por su propio gusto, donde todo el mundo viaja desde Nicaragua y viaja todavía para hacer un reportaje en honor a nuestro mismo movimiento. Su bondad no tiene límite. Y nosotros todavía podríamos estar insatisfechos y tener vacío psicológico, evidentemente entonces. Se llame gobernante, se llame diputado, se llame pueblo, o como se llame, a veces tenemos un efecto tremendo de comparación, de competición, de insatisfacción crónica. Si estamos satisfechos por tener y estamos insatisfechos por no tener, imagínese usted cómo podemos salir del problema. Si estamos vivos, que es lo que más nos agrada, y aún así estamos despotricando, estamos insatisfechos, cualquier rumbo social que hablemos, sea política, sea mecánica, sea social, sea afectiva, sea familiar, mientras parte del punto de vista de competencia, mientras le pongamos a alguien seis y a otro le pongamos diez en la escuela, siempre vamos a tener la competición. Razón más que estemos insatisfechos. Sí, doctor. Májese. También hay estudios donde están hablando que hay diferencias entre tristeza y depresión. Queríamos saber sobre tristeza y depresión. Sí, claro que sí, es que la tristeza es un inicio. Que le sigue el aburrimiento. Que lo contrario es la exaltación. Cuando ya llega a depresión, lo contrario es la aislación. Son fenómenos propiamente nuestra manera de pensar, que estimula la manera de pensar la producción de nuestras propias hormonas. Es natural que si al pensar usted, sus glándulas supranales, le producen la cantidad apropiada de adrenalina, de noradrenalina, de pinefrina, de norepinefrina y de cortisol, su estado de ánimo será lo dancible. Su estado de ánimo será de reír. Su estado de ánimo será de ponderar al otro. Su estado de ánimo será de agradecer al otro. Pero si está procediendo baja de esos estimulantes, es natural que va a sentirse triste, deprimido. ¿Usted lo podría cambiar tratando de servir al otro? Por eso en este movimiento dicen, si alguien está triste, y quiere dejar de estar triste, que busque a un triste a quien me va a ir a ayudar. Pero si un triste está esperando que le vengan, que está la tristeza, malaya no ha podido completar absolutamente nada. Si yo mañana, junto con mi familia, partimos para Los Ángeles, estaremos una semana, de ahí mi señora se desplaza de regreso, yo me voy para México. El doctor me recibe, viene aquí, porque después tiene que ir a Arkansas, que andamos buscando. Aún triste para ayudar, no está lo triste de nosotros. Pero creemos que con pedirle a Dios, no quiero estar triste, cuando al pedirle lo único que hacemos es hasta entrar en esta sensación de tristeza. Es la deficiencia de pensar en todas, sí, porque la jornada no lo publica. ¿A ti usted tiene que leer el entierro en todas? Doctor, también el dato de la Organización Mundial de la Salud, se llama 350 millones de personas afectadas por depresión ahí en el mundo, y entre ellos, pues, la mayoría son mujeres. ¿Qué opinión es que mujeres sepan? No las mujeres, porque pasa que las mujeres hablan más. No es que se llaman, ellas no cuentan más. La mujer, cuando sabe que su marido tiene otra, hablan hasta con los codos. A la suegra, a la mamá, al vecino, ¿a quién no le cuentan? Cuando el hombre se da cuenta, se calla porque le da vergüenza. Entonces, por eso piensan que el hombre es más infiel que la mujer. Los mismos, a lo mejor, cuando se despiste, se lo cuenta a todo el mundo. El hombre se calla, porque se cree que es la mujer más depresión que el hombre. Los mismos, bueno, porque no están en el caparacho suyo. Usted se ve cuantas veces ha estado triste, desalmada, manta, deprimido, obstaculizante en el caminar de la sociedad. Eso sí, usted. Y se reunió a todos, también. Doctor, le decía este estudio que, dando la opinión de una psicóloga, que solamente se puede determinar por un tratamiento psiquiátrico. Y ese algo ha expresado que sí se puede, a través de la auto-observación, detectar la depresión. Sí, es que la psiquiatría no es nada más que la investigación del estado de alguien o de otro, pero parando el piscito en estudiarlo aquí. Y de ninguna universidad, ni la de Yale, ni la de Oxford, ni la UNAM, ni la UNED, al ser salvador, tienen el privilegio, el especial privilegio, de poder servir a alguien. Al fin y al cabo, el estado psiquiátrico, el cual quita una depresión, es la práctica. ¿Y acaso solo un psicólogo puede platicar? Si la enfermedad es esa, la depresión, no es monocausal, es policausal. Para poderla tratar, necesita muchos. Y el psiquiatra solo es uno. Y una sola persona no le puede llenar el vacío psicológico a otro. No, es mentira que un solo vértice de un grupo le va a poder quitar la tristeza al otro. Es el conjunto, es el rapor que produce el conjunto, lo que le da la felicidad. Un psiquiatra jamás lo puede hacer. Él no puede tener dos millones de pacientes. Usted sí los tiene, porque por la pena me darse la cuenta de lo que está pasando en Nueva York, de lo que está pasando en nuestro movimiento en Brasil, de lo que está pasando allá en España, etcétera, etcétera. Es el equivalente a que tuviese dos millones de pacientes. La experiencia lo otorga para poder servirle a veces ni hablando. Con solo reírse, porque ha comprendido las reglas y sentido psiquiátricas. No te tomes muy en serio en ti mismo. Y por eso hace broma. Y la broma da la alegría y la llave de alegría. No es exactamente como ella le dice. Que ese es el camino que ella conoce. Adelante, le otorgamos la razón porque se la conoce. Ella no sabe lo que es el vértice. Ella no sabe lo que es una persona soberbia, que ha sido borracho, que un día su vértice le dice, oye, don Furrano, lo que usted me cuenta, que de su conducta global no es lo mejor. Si usted me interesa, tiene que portarse a la altura en el hogar. Y aquel soberbio solo dice, muchas gracias, mi vértice. ¿Habrá conocido ese retoma de la señora psiquiátrica? Pues claro que no. Apenas lo conocemos nosotros. Y cuando lo ejercemos, a veces nos parece que es debilidad. Porque es el mismo soberbio. Sí, sobre también el problema del sueño se está observando también en ese análisis. ¿Qué puede decir? Que hay bastantes personas afectadas de sueño y hay bajo rendimiento laboral. Mire, el estrés produce una proteína que se llama beta-mila 2, beta-mila 2. Que el cerebro no lo logra metabolizar bien. Y de ahí viene el Alzheimer. El estrés produce una deficiencia en la glándula lipónica. Y de ahí viene la baja producción de dopamina. En consecuencia, más tendencia a la esquizofrenia, más tendencia a cualquier enfermedad mental o al Parkinson. Es un funcionamiento granular que depende de nuestra manera de pensar o a tener la resultante. Así que ni hoy ha sido más que ayer, ni ayer más que hoy. Salvo por la sobrepoblación. Esto es matemática. Creemos que va a haber problemas porque somos más. Yo por eso digo, imaginemos que ha tenido cualquier habitante en la ciudad de San Salvador. 200 años después de San Salvador. Si usted conoce México Distrito General, que de hecho lo conoce, que tiene 25 millones de habitantes, si imagina usted qué va a pasar por 100 años adelante, habrá más problemas de depresión. Habrá aún más problemas de exaltación. De falta de exaltación también. Claro que no habrá. Pues sí, porque habrá muchos habitantes. Aún cuando estaban empezando a formar de mayor, hicieron un experimento que pasaba una jaula del tamaño de esta lona, que tenía el número de familias apropiadas de ratas. Y a la par hicieron otro igual con un número exagerado de familias de ratas. En la que hubo exagerado, se rompieron los ritos de la especie. Empezaron las violaciones, el irrespeto a los demás. En la que no estaba sobrepoblada, se mantuvieron los ritos de las especies. A pesar de eso, mire cuánto es mayor, sobrepoblada. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que es la ocasión de lo mismo que culpáis. Lo dijo bien el poeta. Somos nosotros mismos que ante la naturaleza no enseñan las cosas, nosotros hacemos lo contrario. Ándele. Doctor, están utilizando en España un antitóxico, un medicamento para prevenir el uso de la cocaína. ¿Son aceptables este tipo de experimentos? El tituleto es una sustancia que han descubierto aquí en años más, en Canadá. Pero que no lo han podido aprobar. Porque resulta que eso evita las malas ideas, ¿verdad? Al terminar mal, ya se termina el consumo de alcohol y de drogas también. Hay algo que han de haber hecho replicar. O bien Canadá está replicando lo de allá, o ya lo de Canadá. Pero eso es una cosa que no ha podido ser aprobada por el Ducamministration porque no sabe sus colaterales todavía. Ojalá lo de Leila será la cosa más mal. Se le va a quitar su chifladura, mano. Solo le voy a decir yo dos diarias y ya no va a estar pensando la cosa. Ya se va a olvidar que tiene este hijo. Se le va a olvidar. Pues no a la mejora de eso, otra. El doctor acerca del crecimiento del movimiento en Alemania ha estado ampliándose en Europa. ¿Qué nos puede decir sobre el desarrollo de la psicoterapia GSA? No, sí, pues son nuestros grupos los que están luchando. Nuestra gente, como la gente de nuestro movimiento, no cobra. Ni quiere aplausos, ni quiere inméritos. Simplemente se satisface su propia debilidad, sirviendo a los demás. Me acaban de contar que en el norte de Suiza, en la frontera de no sé cómo con quién, ahora está hoy a otro grupo nuestro también. Será interminable esto. Mientras se excita la necesidad, GSA estará presente. Y cuando usted se muera, antes de morir, diga, gracias a Dios que estuise GSA en este mundo, porque los que vienen detrás de usted, como sus hijos, están garantizados en felicidad. Muchísimas gracias. A usted, por supuesto, y no por nada. Gracias. Gracias. Gracias.